Nuestra provincia es una provincia muy amigable con el medio ambiente. El 60% de la biodiversidad de la República Argentina está concentrada en esta pequeña superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Pero también están todas las actividades que desarrollan nuestros pequeños productores en cada una de las chacras. McDonald's, al hacer un compromiso de comprar su té 100% sostenible, Rainforest, en Estados Unidos, hizo que pudiéramos unir los esfuerzos y contribuir para poder que este proyecto se llevara a cabo. Iniciar una nueva etapa en donde estos tealeros van a poder ser más sostenibles, van a poder comercializar su té y van a tener muchas más herramientas para afrontar el cambio climático y todas las adversidades que tiene un producto agrícola. Uno de los principales problemas y desafíos que tenemos es el tema de la erosión, que básicamente es la pérdida de lo que es la parte o la capa superficial del suelo, que es la más rica en materia orgánica, producido o debido a causa del exceso de las lluvias y mantener el suelo descubierto, a lo largo va haciendo a que el productor tenga menos rentabilidad y se encuentre con serios problemas en su manejo. Bueno, con respecto al vecino, por ejemplo, que está en lo que nosotros estábamos hace cinco años atrás, que no estábamos con certificación, en primer lugar que encontrás la erosión en la tierra, es donde vuelve a empezar a decir, a empezar a hablar, que se dé cuenta de que tiene que hacer algo porque a futuro eso se va a terminar, la plantación se termina, si no se arregla y no se mantiene. A partir de que comenzamos a trabajar en un proceso de certificación, lo que se hace habitualmente es, en primera instancia, tratar de tomar una muestra del agua que consume la familia. Pensar que acá no hay red de servicio de agua potable. Los productores acceden al agua de consumo por medio de las vertientes, entonces identificar las vertientes con los productores y poder hacer un trabajo de recuperación hace también a la salud de la familia, de las personas que habitan en la chacra, y eso es fundamental. Y bueno, lo que por ahí me fue un poquito más difícil fue el tema del cuidado del agua. El tema del cerco, esto es para que los animales no crucen, es un bebedero abajo, le saco el agua con una manguera, entonces los animales no están más adentro del agua como antes. El animal entra dentro del agua, ensucia, todo, contamina, y por ahí más abajo, yo no sé, por ahí tengo otro vecino que ocupa esa agua también allá, ¿qué pasa? Ya va con el resto de contaminación, ¿cierto? A partir de que se comienza a trabajar con los productores, se hacen las capacitaciones y se les demuestra la importancia de preservar el recurso, vimos que el productor va tomando esa conciencia de tratar de mantener o preservar esas áreas puntuales que puedan mantener en su unidad productiva. Y lo que cuido es que no ingrese ninguna persona ajena a la propiedad a talar o a cortar algún árbol. La idea es, en algunos casos específicos que todavía falta, un poquito más de sombra, implantar algunas especies nativas, claro. Con esa certificación, fíjate que yo me aseguro la venta de tener una chacra sana, y es un beneficio muy grande. Yo le diría a mi nieto que, por ejemplo, que siga cuidando, porque si va a dejar de cuidar, se va a volver atrás. Si tendría que recomendar a un productor, le diría que haga, porque la única forma de salvar nuestro planeta, el medio ambiente, y es que los chicos sigan escuchando un pájaro cantar.